Buenas tardes a todos amigos, yo soy Enrique Alario, muchos me conocéis, los que no me conocéis pues seguramente habréis entrado a este vídeo a través de mi blog enriquealario.com y nada, pues vamos a hablar en esta entrevista, vamos a hablar sobre Blower Door, Blower Door es un sistema que ahora nos contará nuestro invitado, nuestro invitado que es Miguel Ángel Carrera, hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Miguel Ángel es ingeniero y es experto en termografía, es gerente de la empresa Thermagraph aquí en Valencia que se dedica pues a las inspecciones termográficas y además también pues se dedica a hacer los ensayos Blower Door, aparte de estudios energéticos y otras muchas cosas. Miguel Ángel, cuéntanos antes de que empecemos un poquito sobre ti. Bueno, pues realmente en Termagraph nació, tiene ya para cuatro años de vida, fuimos una de las primeras empresas en dedicarse a una termografía profesional y los principales edificación, colaboramos también con inspecciones termográficas para auditorías energéticas en industria y en plantas fotovoltaicas, pero edificación hoy por hoy sigue siendo pues digamos la pata más fuerte. Bueno, pues esperemos que poquito a poquito se vaya creciendo el tema de la edificación y se apliquen estos sistemas que ahora nos contarás de qué va. Bueno, en principio antes que nada quería invitar a los compañeros a que podáis participar, podáis compartir preguntas porque creo que estaréis viendo en la parte derecha de vuestras pantallas una columna en la que podéis poner vuestras preguntas. Nosotros veremos esas preguntas y al final del programa pues Miguel Ángel os responderá a todas las que podamos. Además también podéis votar las preguntas que si la pregunta que ibais a hacer pues ya está escrita, pues le podéis dar al más uno y entonces cuantos más más unos pues vemos que la pregunta tiene más interés. Bien, pues si te parece vamos a empezar la entrevista. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar pues sería diciendo que es el Blower Door. Así que si quieres que empecemos por ahí. Te voy a poner unas fotos que tenemos preparadas. Muy bien. El Blower Door es el sistema que se ha establecido prácticamente en toda Europa, en Norteamérica para la medición de la estanquidad de los envolventes. Y como hacer una envolvente estanca es muy difícil el aire puede penetrar por cualquier resquicio, por pequeño que sea, pues se trata de crear las condiciones para que el aire fluya a través de la envolvente y que lo podamos emedir. En estas imágenes podéis ver la idea principal que es mediante un ventilador, un ventilador que haya calibrado para poder emedir, vamos a extraer el aire del interior del edificio y por la depresión que generamos, el aire exterior, esa envolvente va a tender a entrar por cualquier orificio que entre. Para hacer este ensayo, como vamos a medir la envolvente que debe de estar cerrada, tenemos previamente que cerrar todas las ventanas y puertas exteriores y crear en la envolvente interior un único volumen, abriendo y dejando abiertas todas las puertas. De este modo, el ventilador va a extraer un caudal. Cuando alcance el régimen excepcionario, ese caudal de aire que está extrayendo ha de ser igual al que entra. De este modo, estamos midiendo el caudal del aire que tenemos y si lo relacionamos con el volumen del edificio o con la superficie del cerramiento, obtenemos el número de renovaciones hora debidas a infiltraciones. Las renovaciones de aire que sufre la vivienda por sitios que no deberían estar entrando el aire, evidentemente. Exacto. Hay orificios que deben de estar, como las rejillas de ventilación, la cámara extractora. Como esto no lo queremos medir, antes del ensayo se tiene que sellar. Vamos a medir el aire que entra y que no debería de entrar. Correcto. ¿Y para qué nos sirve el ensayo Blower Door? La falta de tranquilidad de un envolvente se equivale a tener una ventana abierta. Todos sabemos que cuando ponemos la calefacción lo primero que hacemos es cerrar la ventana. Es muy fácil encontrarse en la construcción típica de esta zona. renovaciones por hora de un orden de 5 hasta 15 renovaciones por hora, solamente debidas a infiltraciones. Esto es una cantidad, un volumen muy grande de aire climatizado que hemos pagado dinero para calentarlo y que el aire que se escapa caliente es sustituido por aire frío que nos entra por otras infiltraciones. Correcto. O sea, que si tenemos las veces que tenemos que calentar el aire que tenemos en nuestra vivienda, podría decirse. Exacto. Una renovación por hora es que el volumen de nuestro envolvente lo calentamos durante una hora. Si un edificio tiene 10 renovaciones hora, significa que tenemos que calentar en 10 veces cada hora el volumen de nuestro edificio y eso multiplicarlo por las horas que esté encendido, por las semanas, por los meses. Es, pues, en función del combustible que se utilice, bastante dinero, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en días ventosos, las pérdidas por infiltraciones pueden superar a las que se producen por puentes térmicos o por falta de aislamiento. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que obtendríamos después de hacer el ensayo Blower 2? Mientras hacemos el ensayo, con el software que controla el ventilador, el ventilador deduce el caudal en base a las expresiones. En realidad tiene dos manómetros. Uno en el interior del ventilador y el otro afuera. En función de esa diferencia de presiones, pues, calcula el caudal. Sí. Con esto vamos generando un gráfico, una curva logarítmica que relaciona cada diferencia de presión a la que hacemos en la lectura con el flujo de aire. La pendiente de esta recta es lo que, por ejemplo, en el programa de certificación, en el C3X, nos va a pedir este dato para incluir los valores del Blower en la calificación. Esto sería el primer paso, el medir el caudal. Pero si no sabemos por dónde nos entra, no nos va a servir de mucho. La segunda etapa sería encontrar los puntos en los que está fallando nuestra envolvente para poder solucionarlos, ¿no? Exacto. Según las condiciones, se utiliza una herramienta u otra, que puede ser de termografía, un generador de humo o un anemómetro. Según las condiciones fiatérmicas que haya, pues, tenemos que utilizar una herramienta u otra para localizar esas infiltraciones. Vale. Y tú irías por toda la vivienda, por todo el edificio, lo que sea, pues, intentando localizar los puntos de fallo, ¿no? La forma más cómoda es mediante termografía, pero para esto hace falta que haya una diferencia de temperatura entre el aire interior y el de la calle. Es decir, vamos a buscar aire frío de la calle, que nos entra por las fisuras, por conductos eléctricos, por carpinterías, y al estar más frío que el interior, pues, se va a producir una marca térmica que se puede localizar con la cámara. Si no lo hay con un anemómetro, por ejemplo, pues, sí que hay que ir recorriendo todos los elementos de la casa para encontrar por dónde se mueve el aire. O sea, que en definitiva lo que estamos haciendo es objetivizar la cantidad de aire que entra y, además, localizar los puntos de la vivienda donde entra. Sí, nos da una medición cuantitativa, o sea, un valor absoluto del caudal. La referencia, por las normas europeas y americanas, suele ser a una diferencia de presión de 50 pascales. Se puede hacer, pues, a cualquier otra presión, pero es un poco como el consumo de los coches, que siempre se referencia, pues, a 100 kilómetros por hora, consume tanto, ¿no? Aquí es igual, se tomó 50 pascales, que es la referencia para poder comparar. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho esa medición, pues, el siguiente paso es localizar para poder tomar las soluciones que podamos, ¿no? Vale. ¿Y cuál es el equipo, aunque luego lo veremos por encima, explícanos cuál es el equipo que necesitamos para preparar, para realizar un ensayo de estos y si es caro tener un equipo de estos? ¿Cualquier persona lo puede tener? ¿Cualquier técnico que quiera hacer estos ensayos? ¿O merece la pena contratarlo por el coste? Sí. El coste de los equipos es como todos, como los coches. Según las prestaciones, pues, te puedes encontrar los efectivos más caros u gorros, ¿no? Ya si tiene una arquilla, pues, que puede ir desde los 4.000 euros hasta más de 20.000. Según la potencia y el número de ventiladores que tenga, ¿no? Claro. El equipo básico es el ventilador, que esto lo tenemos que acoplar a una, normalmente, pues, a una puerta que dé al exterior de esa casa, de esa envolvente. Para poderlo acoplar, hay una, luego lo veremos en las fotos, un marco extensible que se acopla, pues, a la puerta donde lo vamos a instalar y a este marco se coloca una tela que va a impedir, pues, la salida y el paso de aire a través de esta puerta. Sobre esta tela y sobre este marco se acopla el ventilador, de modo que quede una puerta hermética. Solamente quedará como sección el paso de las aspas del ventilador. Y esto está conectado a un ordenador que contiene un par de manómetros, que es el que nos va a ir indicando las lecturas según la configuración que le demos, ¿no? Hay también, pues, una opción que es hacerlo a través de un software más sofisticado. Hay que llevarse, pues, también el ordenador a la casa de ensayo. Y después estarán ya los elementos de localización de esas infiltraciones, ¿no? Una buena cámara termográfica o un generador de humo o un anemómetro. Hay quien utiliza, pues, el doso de la mano, ¿no? Pero ya hay que ser muy sensible. Bueno, entonces, no es muy objetivo, ¿no? Esa medición. Exacto. Es de la antigua escuela. Correcto. Y luego, aparte de comprar, imaginemos que yo tengo la cantidad de dinero necesaria para poder comprar el equipo, pero, claro, luego necesitaré unos conocimientos. ¿Hay alguna formación reglada? ¿Hay algún sitio? ¿Qué tipo de conocimiento se necesitan para hacer un ensayo BlowerDot? Aquí en España no hay nada organizado. Nosotros estamos valorando, pues, el organizar, pues, cursos de iniciación. Pero realmente, pues, hemos tenido que recopilar mucha información de fabricantes, información en inglés, en finlandés, en alemán, que son los que más desarrollados tienen estas normativas, ¿no? Y eso, ya en base a los manuales de los equipos y mucha práctica, pues, es como la mayoría de las cosas, ¿no? Es como se ofende. O sea, que no hay realmente un sitio donde digas, voy a aprender a hacer BlowerDot. Esto es con la práctica y con la experiencia y... Todavía no. Un objetivo sería, pues, el que entrase dentro de los ensayos senodestructivos, igual que se está regularizando ahora la termografía. Y con eso, con una formación reglada o malgada por ENAC, pues, tener una, digamos, una formación más estandarizada, ¿no? Pero hoy por hoy hay que ir un poco localizando informaciones y mucha práctica, ¿no? Muy bien. Esto yo, aquí en España, pues, la verdad es que no lo había oído mucho, la verdad, hasta que te conocí, hasta que me empezaste a hablar del tema este, hasta que hicimos la prueba, ahora veremos unas cuantas fotos. Pero, ¿es habitual verlo en otros países o es una prueba que está tan verde como aquí en otras partes? Este estándar realmente se creó en Suecia, fue el primer país donde apareció en 1975, hace ya casi 40 años, ¿no? Se extendió con bastante rapidez y primero en los países nórdicos y desde hace ya unos 15 o 20 años se han normalizado todas las obras en Alemania, en obras de rehabilitación, obra nueva. En Estados Unidos, Canadá, también, pues, ese es un ensayo obligatorio cuando hay una nueva construcción. ¿Es obligatorio? En estos países, sí. O sea, es como con la filosofía del estándar Passive House, que igual que la ausencia de puentes térmicos, requiere un nivel de estanqueidad muy alto. Y si no supera un nivel muy riguroso de estanqueidad, pues, no se puede certificar como Passive House, ¿no? Pero, aparte... No, perdón. ¿Sólo para Passive House o cualquier tipo de edificación tiene que hacer un ensayo blower door para alcanzar unos... para acreditar unas mediciones de infiltraciones? Hasta donde yo sé, no sea es obligatorio. Y en varios lands alemanes también lo es. Incluso hay municipios cuya ordenanza municipal se rige con los estándares de Passive House. Y una casa que no cumpla esta eficiencia energética, pues, ha visto que su valor se reduce al valor del suelo. Claro, porque... Yo creo que con el tiempo la evolución va a tener que ir por ahí. Claro, los compradores sí que le dan valor a la eficiencia que va a tener su edificio. Saben que se van a ahorrar dinero. Claro. Llevan muchos más años que nosotros con la cultura de la eficiencia y conocen estos valores. Claro. Bueno, a ver si conseguimos que esta conciencia también entre aquí en España porque al final no se trata tanto de imponer unas normas ni de imponer unas pruebas ni nada de eso, sino que se trata más bien de que la gente sea consciente de la importancia de estos temas. Bueno, ahora vamos a ver... Además, fíjate un detalle, perdona. Así como con los puentes térmicos es difícil llegar a un valor absoluto de las pérdidas energéticas que tenemos por ahí, el coste energético de las infiltraciones, sí que se puede estimar. En función de las condiciones de temperatura y humedad de la gría interior y el exterior, lo que nos cuesta calentar a tantos volúmenes, pues se estima en torno a unos 25-30 kilovatios una casa que tenga unas 10 renovaciones cada hora. O sea, ese es un coste importante. Me imagino que la mayoría habrá visto alguna vez ventanas en las que las cortinas se están bailando del aire que entra. La suma de todas estas rendijas puede dar lugar a un caudal muy importante. Sí, al final, bueno, y vamos a decirlo más adelante, pero al final se resume o se puede resumir de manera muy gráfica para las personas que no están muy puestas en un hueco abierto en una fachada, ¿no? Sí, sí. Realmente los datos que aportamos con este ensayo es el flujo de aire, el caudal de infiltraciones, el número de renovaciones hora, que ya puede ser en función del volumen o de la superficie del cerramiento, y el área equivalente de infiltraciones, que esto es lo que más impacta a la gente, ¿no? Claro, porque el renovaciones, y eso igual es una raro, pero dices, tú tienes una ventana abierta de tanto, y dices, ostras, ahí ya... Y estas ventanas suelen ser, pues, de 40, 60 centímetros de largo. O sea, que no es un agujerito solamente, ¿no? Fíjate. Como en tu casa, por ejemplo. Bueno, aquí, ahora vamos a ver, como decía, vamos a ver unas imágenes de cómo se realizó un ensayo Blower 2. Lo que pasa es que antes de realizar el ensayo, pues tenemos que tener unos datos. Cuéntanos qué datos previos necesitamos obtener de la vivienda o del edificio, de lo que sea que vayamos a obtener, a realizar el ensayo. De la vivienda, tenemos que conocer su volumen, para poder calcular después el número de renovaciones, la superficie de suelo y también la superficie de envolvente. Es decir, que sería suelo más techo más paredes exteriores, ¿no? La superficie que delimita la envolvente que vamos a estudiar, ¿no? Vale. Hay que preparar, pues, las ventanas exteriores y puertas que queden encerradas, así como todas las aperturas de ventilación que tengan que estar. Y como que buscamos una envolvente única, un volumen único, tenemos que mantener todas las puertas abiertas de todas las habitaciones de todo el piso. Correcto. También hay que documentar, pues, las temperaturas del exterior, el viento que hace, todas las condiciones ambientales. Vamos a ver, vamos a ver si te parecen estas imágenes que te estaba comentando. Voy a compartir la pantalla. Y según las vaya avanzando, pues, vamos comentándolas tú y yo. Vamos a ver, aquí yo, cuando vimos que llegabas con un montón de cajas, un montón de maletas, un montón de aparatos, digo, madre mía, la que vamos a liar aquí. Y, claro, al final, empiezas a sacar cosas y lleva mucha para hacer. Vale, esto, para irte tú solo a un sitio, pues, es complicado, ¿no? Ves, no sé, ¿ves contándonos qué es lo que nos vamos encontrando en las fotos? Bueno, esto es el marco de la puerta extensible, los travesaños de la puerta que vamos a instalar. Se extiende, pues, hasta la medida de la puerta. Es una puerta que tiene que dar obligatoriamente al exterior para poder disponer de una toma de presión externa. Y, una vez montado, colocaremos sobre este marco la tela para comprar después el ventilador. Vale, ¿tiene que dar al exterior? ¿No puede ser un rellano, por ejemplo? Porque, claro, no todas las casas van a poder tener acceso al exterior directo. Si da otro volumen interior, las lecturas no van a ser tan fiables. Tiene en cuenta que cuando los manómetros están tomando las diferentes medias de presión, cuando está en funcionamiento, basta que pases un poco por delante y ya registra esa diferencia en el flujo de aire que has interrumpido, ¿no? Que pases tú por delante simplemente. Exacto. Eso ya requisa una pequeña variación en pascales. Por eso, cuanto más fiable sea la toma de presión exterior, pues, ¿cuáles serán los resultados? Vale, entonces... Aquí estamos tomando medida. La puerta no tiene la tela todavía porque estamos tomando medida del marco de la puerta donde la vamos a instalar. Aquí, precisamente, pues, en este caso era la única puerta que teníamos con estas condiciones, porque la puerta principal daba el rellano. Sí. Así que, una vez tomada la medida, pues, ahora colocamos la tela. Tiene unos huecos para ajustarse a cada medida. Y ese es el agujero donde se acoplará después el ventilador. Si no tuvieras una puerta que dé al exterior, ¿podría servir una ventana o tendrías que hacer algún acople o algo diferente? Podría ser una ventana, si es lo bastante grande, como para que entre dentro de lo que se puede mover este marco, ¿no? Pero, en ocasiones, lo que nos encontramos son puertas más grandes de lo que tenemos. Si es un local comercial o cualquier otra instalación, ¿no? Aquí el trabajo ya se complica porque hay que hacer un trabajo de carpintería para poder completar el espacio que nos falta, ¿no? Claro. O sea, hacer una semipuerta artificial para que podamos acoplar después. Claro, porque al final la tela es así de grande y, aunque la puerta sea mucho más grande, pues, se trata de cerrar el resto para luego poder aprovechar el hueco que te permite la tela. Exacto. Tenemos que cerrarla en volvente. O sea, no te dejaré el hueco del ventilador, que es donde vamos a medir el flujo. Claro. Oye, y aparte de cerrar la puerta esta con esta ventana, imagino que el resto de huecos que hayan en la vivienda, pues, también van a afectar porque, al fin y al cabo, pues, los zooms, los falsos techos, las campanas, todo ese tipo de cosas, ¿qué hacemos con eso para que no nos desvirtúe la medición? Claro. Estas aberturas, como tienen que estar, o sea, no forman parte de las infiltraciones, sino de la ventilación. Entonces, son unas aberturas que no queremos medir. Antes del ensayo, pues, hay que sellarlas. Bueno, o sea, por ejemplo, los famosos aireadores que salieron con el código técnico y eso se tapa todo. Exacto. Porque lo que vamos a buscar son las infiltraciones que no deberían de estar. Las que son debidas, pues, a una mala ejecución o que las escritas han ido creciendo y se han formado cavidades, o una mala copia de la carpintería con el resto de la pared, no sé. Correcto. Muy bien. Aquí estamos viendo el agujero que este será, el agujero donde se pone el ventilador, y luego unos cables. ¿Estos cables, qué son estos cables? El cable rojo no es un cable, es un tubo. Y este es el tobito con el que el manómetro toma medida, toma la referencia de la presión exterior, para compararla con la presión que habrá dentro del ventilador y así establecer el flujo del caudal de aire. Bueno, seguimos, Miguel Ángel. Me decís que era un tubo que es el manómetro el que le da la señal, el volumen del manómetro. Exacto. El tubo rojo está a través de la tela y tiene que estar al exterior para tomar lectura de la presión exterior. Y así compararla con la presión que hay dentro del ventilador y esa diferencia es la que nos va a establecer el cálculo del flujo de aire, del caudal. Vale, perfecto. Esto sería el ventilador, claro. Este me lo sé hasta yo. Exacto, sí, ahora lo veo. Este sería el ventilador, que hay varios fabricantes en diferentes potencias. Y este sería el equipo estándar para una vivienda residencial. Por el sitio, si hay más grandes, hay que buscar otro tipo de equipos. Vale. Esto es lo que vamos a insertar dentro del marco de la puerta. Sí. Y así termina la construcción. Y se va a extraer el aire de la vivienda, ¿verdad? Exacto, exacto. Correcto. Este sería para una vivienda normalita y eso que ya es un ventilador de unas dimensiones importantes. ¿Este sería solo para viviendas no muy grandes o hasta qué tamaño de edificación podrías hacer con esto? Viviendas de 150 a 200 metros cuadrados. Ajá, muy bien. Vale, aquí te vemos colocándolo. Vale, como veis es importante el cacharro. Yo lo tuve en la mano y esto es muy grande, es muy pesado y la verdad es que tiene una potencia increíble. Es como el bombo de Manolo al fútbol. Sí, pero pesa más, ¿eh? Es bastante más, sí. El bombo de Manolo. Aquí, como vemos, lo estás acoplando en el hueco. ¿Cómo sujetas el ventilador? Hay una cinta que se sujeta del travesaño central, el que está encima de mi mano izquierda, es el que mantiene colgado todo el ventilador. No se apoya en el suelo. Ah, ¿no se apoya en el suelo? No, está colgado. Para que tenga más libertad de movimiento y no haya tensiones. Correcto. Aquí estamos acoplando, o sea, lo acople con la tela es mediante un elástico y de este modo ya se tiene un cierre suficiente para hacer el ensayo. Correcto. Por ahí se supone que no va a influir en las infiltraciones de aire, ¿no? No, hombre, el hermético 100% no lo es, pero sí un 98. Vale, vale. Aquí ya lo vemos colocado. Muy bien. Aquí el detalle del ventilador. Ah, mira, antes de ver esto, vamos a ver si puedo compartir. Voy a compartir otra pantalla porque tengo preparado un vídeo. Un vídeo que hicieron los amigos de Spain Insulation. Lo veo, pero bastante pequeño. Ahora parece que empieza. ¿Veis? Aquí es la instalación y aquí ya estás tomando mediciones. Ahora veremos todo esto de qué va. Este es el manómetro, o sea, los manómetros. Es el pequeño ordenador que va a controlar las lecturas del aparato. Perfecto. Vale. Luego, a continuación, una vez ya tenemos instalado el ventilador, la puerta y todo eso, ahora ya empieza lo que es a calibrar la medición, si no me equivoco, ¿verdad? Aquí vemos que está el ventilador tapado. Sí. Esto es para que el ordenador haga varias lecturas de la presión exterior y así, con la media de estas lecturas, establecer la presión referencia. Una vez que ya haya hecho la media, pues hay que retirarlo y empezar a activar el ventilador para generar distintas presiones dentro y fuera, ¿no? Ajá. O sea, el ventilador lo pones a diferentes potencias para que pueda hacer una media, digamos, de los datos que obtienen. Exacto. Lo que buscamos es crear un gráfico, la curva logarítmica que comenté antes, y empezar, por ejemplo, con una diferencia de presión de 10 pascales, a 20, 30, la norma establece un mínimo de 5 lecturas para poder evitar errores. Y de este modo, con la pendiente de esta recta, poder extrapolar a otras diferentes del tapés, diferentes de presión. Claro. Vale. Aquí ya empezamos a ver cacharritos. Esto ya son cacharritos de medición. Yo le llamo cacharritos por darle un poco de gracia, pero evidentemente cuéntanos esto, qué es realmente, qué es los datos que nos da. Bueno, luego lo vemos en combinación con el software. Este es el aparato amarillo, es el que se conecta directamente al ventilador. Podemos hacer el ensayo solamente con él, marcando las velocidades y presiones con las que queremos funcionar. O también lo podemos conectar simultáneamente al ordenador y con el software de cada fabricante, hacer el ensayo desde el portátil. Nos da una presentación quizá más clara de lo que está haciendo, o sea, a qué presión está moviéndose, el flujo que está circulando, etc. Correcto. Hay más datos para un informe, digamos, ya más definitivo. Exacto. Sí, porque el trabajo final es el informe que tienes que redactar. Claro, claro. Los datos luego se tienen que traducir en el informe. Vale, pues ya, aquí ya te vemos con un palo y otro cacharrito más en la mano. Ves contándonos aquí qué estás haciendo. Sí. El día que hicimos este ensayo, como veis que estamos en manga corta, no hacía ni frío ni calor. Es decir, que después no podíamos utilizar una cámara de termografía, una cámara termográfica, porque no veríamos esas diferencias de temperatura. Aquí teníamos dos opciones, o llenar la habitación de humo y ver por dónde empieza a moverse, o el aparato que aparece aquí, que es un anemómetro. Correcto. Ahí hubo un anemómetro. Está en la punta, ¿no? Sí. Exacto. Y cuando detecta una corriente de aire, por el efecto de enfriar ese hilo caliente, pues el aparato te deduce la velocidad de esa corriente que ha encontrado. No sé si os dais cuenta, pero la tela está inflada. O sea, aquí, cuando estábamos aquí dentro, se notaba el cambio de presión. Se notaba a simple vista. Exacto. Esa es por la depresión que hemos generado, pero unos 50 pascales se equivale a un viento de unos 23 a 25 kilómetros por hora. O sea, no es molesto para los oídos ni nada, ¿no? No, pero sí que se notaba. Yo recuerdo que se notaba. Aquí también estás comprobando... Por eso en días de viento, de un viento fuerte, pues la fuerza y el volumen de las infiltraciones se dispara, se multiplica. Claro. De hecho, a lo mejor no haría falta ni ventilador, porque tú ya podrías detectarlo simplemente con el anemómetro, ¿no? Exacto. No se podrían valorar objetivamente, pero se podrían detectar, digamos. Exacto. O sea, la valoración cuantitativa nos la da el ventilador, o sea, el caudal total. Ahora lo que estamos intentando es situar dónde están las entradas más importantes, ¿no? Como esta de aquí. Sí. Es increíble la cantidad de aire que circula por los conductos eléctricos, por los ensuces, es tremenda. Es que aquí el aire salía a 26 metros por segundo. Sí, 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 ya lo creo. Además, esto era una tobera de aire. Claro. De hecho, vamos a ver el vídeo. Este vídeo lo compartí yo en su momento. Mirad la cantidad de aire que entra por este enchufe, que aquí no hay ni trampa ni cartón, pero es que llega a apagar el mechero. Por la depresión que está creando el ventilador, por dentro del enchufe, este enchufe está en una medianera, que la medianera a su vez atesta contra la fachada. Y por ahí entraba una cantidad de aire que, claro, midiendo con el anelmo neutro nos quedamos todos sorprendidos, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí. Con los enchufes es uno de los apuntos clásicos. Sí, enchufe. Las cajas de luz, las cajas de registro, me di cuenta que también entraba un montón de aire. En fin, parece que nos pensamos a veces que es simplemente por las ventanas, pero en realidad, en general, entra por muchos otros sitios. Fijaros la velocidad con la que entraba. También hay unos apuntos debiles son, de todas las taquiques hechos de Compladur, en ocasiones no se ha hecho el encuentro con suelo o con techo con la suficiente estanquidad, ¿no? Ja, ja. Claro, es que claro, el Compladur como no se atesta directamente contra el suelo, que hay que dejarle algunos, en fin, ahí son unos puntos delicados, pero bueno, lo dejaremos para otro tema. Hasta aquí tenemos el Blower Door, digamos, pequeñito, pero como estábamos diciendo antes, esto en otros países se aplica no solo por norma. De hecho, mirad el pedazo de edificio que mandó Miguel Ángel las fotos. Este edificio es toda una industria, se le ha hecho un ensayo Blower Door, que ahora, bueno, pues mejor que nos cuente Miguel Ángel lo que vamos a ver, porque fijaros, si allí teníamos un ventilador, pues fijaros aquí, tenemos una puerta con tres pedazos de ventiladores, pero mirad esto. Claro, a medida que... Miguel Ángel, sorprendenos. A medida que aumenta el volumen del edificio, o si es menos hermético, pues habrá que mover mayor volumen de aire. Y los ventiladores tienen un límite de capacidad. Cuando se supera, pues hay que sumar varios ventiladores para poder mover ese aire, ¿no? Y en un edificio similar a este, que son centros logísticos de distribución de productos, de mercancías, en primavera de este año se batió el récord Guinness en un ensayo Blower Door en el que se movieron 5 millones y medio de metros cúbicos de aire. Todo vaya. Tuvieron que colocar 36 ventiladores funcionando simultáneamente para poder lograr esos 50 pascares de diferencia de presión. Este nivel de ensayo, claro, en un edificio así de grande, así de inmenso, realmente merece la pena los ahorros energéticos que se consiguen, porque al fin y al cabo son puertas abiertas, son entradas y salidas de gente. No sé hasta qué punto merece la pena. Porque, por ejemplo, ahí arriba, ¿cómo vas a localizar tú si aquí hay infiltraciones? No sé, yo lo veo como una bestialidad. Fijaros el motor que hay aquí. Ahí en la parte superior, claro, si no tienes un acceso directo, pues te queda la termografía como recurso, ¿no? Pero es un tema que se lo toma tan en serio que existen equipos de estos calibres, estos de remolque, primero tiene un generador enorme y luego pues un motor que lo podías montar en un avión e irte a volar, ¿no? Para poder mover tanto caudal. Y es que estos edificios, a medida que tienen más superficie de envolvente, más volumen de aire climatizado, pues en más importancia, más coste, implican las infiltraciones. Por eso, en edificios como piscinas cubiertas, gimnasios, colegios, residencias, que están con muchas horas de climatización, pues el ahorro que te permite este ensayo, mejor dicho que este ensayo, el poder solucionar las infiltraciones que tenga, es muchísimo dinero. Claro, pues nada, yo creo que las fotos han sido bastante claras porque muchas veces, igual habíais oído lo que era el ensayo de BlowerDoll, pero realmente ver cuál es el proceso de montaje y el proceso de realizar el ensayo, pues seguramente no lo habríais visto. Y la verdad es que me apetecía mucho poder mostraroslo y además con la ayuda de Miguel Ángel que hicimos un reportaje ya pensando en este vídeo para que podíamos mostrarlo, pues oye, creo que se ha visto bien cómo es el proceso. Pero todavía me quedan unas preguntas por aquí antes de ir a contestar algunas que creo que veo por aquí. Este tipo de ensayos hemos visto que no solo se usa en edificación residencial, también en comercios. ¿En qué edificios los estás haciendo tú los ensayos? Por ejemplo, lo que comentaba antes, edificios que requieren muchas horas de climatización, como residencias de ancianos, de colegios, de piscinas y también incluso en cámaras frigoríficas. Imagínate lo que cuesta enfriar el aire externo a 40 bajo cero, que se vaya escapando porque las juntas se han ido abriendo o por mal montaje o demás. O sea, cuanto más diferencia de temperatura haya que climatizar ese aire y más de volumen tenga, pues más dinero se puede perder. Y además, otro detalle, cuando la envolvente la tienes libre de puentes térmicos e infiltraciones, o sea, estas medidas pasivas de envolvente, pues con mayor rendimiento te van a funcionar las instalaciones de climatización, por ejemplo, las medidas activas que tengas dentro, aunque sean antiguas. Igual no hace falta que sean tan eficientes si mejoras la envolvente del edificio. La medida pasiva, digamos, ¿no? La medida pasiva. O sea, puede ser generar calor de un modo más eficiente, pero si se te escapa al exterior, pues no vas muy lejos. Oye, y en los ensayos que estás realizando en edificación o en industria o en comercio o lo que sea, ¿qué nivel de infiltraciones te estás encontrando? Entonces, ¿estamos dentro de algo razonable o esto se ha hecho muy mal, muy mal y si nos estamos perdiendo dinero por energía o solo por las infiltraciones? Hombre, está peor que en otros países porque se ha construido sin tener en cuenta ese factor, ¿no? Lo que nos solemos encontrar va en una alquilla desde 5 renovaciones ahora hasta 15. Ja, ¿5 hasta 15? Eso comparado entre 5 y 15. Se mueve en ese, se suele mover en ese margen, ¿no? Fijaos, el tener que tener una casa 15 veces durante un día, en realidad, ¿no? No, 15 veces cada hora. Bueno, 15 veces cada hora, claro. Madre mía. Cada hora multiplicado por las horas que esté cada día y luego por las semanas que esté. O sea, que el ahorro es bestial si se controla en ese tipo de cosas. Recuerda que el Standard Passive House establece un tope máximo de 0,0 renovaciones por hora. Claro, la construcción habitual pues está muy lejos de estos parámetros, ¿no? Claro. ¿Las normativas españolas reflejan algunos límites en filtraciones hora para algún tipo de edificación? Hay una misión en el código técnico que marca por debajo de 3, entre 1,5 horas. Bueno, lo considero un edificio muy estanco, pero el nivel medio ya pues está superior a 6, ¿no? Claro. ¿Y cómo cuadra esto del tener que controlar las infiltraciones cuando en esa misma normativa el código técnico nos obligaban a colocar aireadores? Es que son unas cosas que yo creo que no tenían ningún sentido, ¿no? ¿O tú le veías sentido a esta medida? Al principio parece contradictorio, pero el código marca, creo que eran 12 renovaciones hora, el mínimo para mantener la salubridad. Si esto lo marca el código es lo que hay que buscar, pero por eso buscamos que la envolvente tenga 2 renovaciones hora y no tenga 12, porque todo lo que pase de eso es desperdicio. Si ya cerramos todos los huecos, cerramos todos los aireadores, cerramos todos los zooms, cerramos todo y aún así estamos con edificios entre 5 y 12, no tienes por debajo de 5, los aireadores no hacen falta porque ya se airea el mismo por los huecos que se le están dejando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vas a poder hacer esto y te va a ahorrar dinero. Depende del uso que tenga este edificio, es decir, con la diferencia de temperatura con la que suele convivir, tendrá un distinto coste energético calentar cada volumen. Eso multiplicado por la renovación que tenga, supone bastantes kilovatios. Es como todas las medidas de mejora energética, todas tienen un retorno de inversión que variará según cada edificio y cada circunstancia. Claro. Y ahora saliéndome un poquito... No, era comentar que con la idea del área equivalente de infiltraciones, la ventana esta que calculamos, es lo que más se suele convencer, ¿no? Claro. Y todo el mundo se sorprende del volumen de caudal que puede circular a través de esta envolvente. Claro. Como te decía, saliéndome ahora un poquito ya del blogerdor, que yo creo que más o menos ha quedado claro, dos preguntillas, porque sabiendo que eres experto en temas de energía y eficiencia energética y todo esto, ¿cuál es tu opinión sobre el enfoque que se está haciendo en España en el tema de eficiencia energética, en los certificados energéticos? ¿Es todo política? ¿Es intentar lavar la cara? ¿Realmente va a servir de la manera que lo estamos haciendo o crees que se podría hacer de otra manera? Pues, bueno, con la certificación de edificios, yo creo que si lo que querían era concienciar, pues hay otras vías más rápidas y más eficaces, ¿no? Que si realmente se busca una mejora energética, pues hay que actuar sobre el edificio real. O sea, hacer unas mediciones, unos ensayos, porque una simulación te puede marcar unos parámetros, pero la cuestión de transmisión de un muro te puede variar. Si hay zonas que han absorbido humedad, si tienen diferentes emisividades, pueden cambiar bastante respecto a los valores teóricos. Y si queremos un ahorro real, pues hay que manejar parámetros reales. O sea, que se podría cambiar un poquito los parámetros en los que se están pasando las certificaciones energéticas, ¿no? Sobre todo... Dime, dime, dime. Nosotros echamos más de menos medidas, ensayos reales, ¿no? Sobre la realidad del edificio. Por defectos y cosas esas, igual están matando un poco la efectividad del tema, creo yo. Pero bueno, vale, pues hasta aquí mis preguntas. Pero como os decía, pues tengo alguna preguntilla que si te parece te la hago y a ver si podemos resolverlo. Por aquí tenemos a Gabri García Claramonte. Buenas tardes, Gabri. Me dice, me gustaría saber si para realizar una vivienda con el estándar Passive House en España, es posible contratar una empresa española para que te realice el ensayo Blower Door. Y si sería válido este ensayo para que te den el sello Passive House. Sí, de hecho nosotros hemos hecho ya algunos ensayos para este objetivo. Hay que documentar muy bien los parámetros en los que se realiza el ensayo. Y si el nivel de infiltración es inferior a 0,6, ya tienes uno de los requisitos para la certificación Passive House. O sea, que vosotros sí que podríais hacer este tipo de ensayos y sería certificado para el sello Passive House. Exacto. O sea, el ensayo Blower Door es solamente una parte de los requisitos que requiere una certificación Passive House. Pero lo que es la parte de localización de puentes térmicos con termografía y las infiltraciones con Blower Door lo hacemos perfectamente. Pues ya sabes, Gauri, si lo necesitas, ahí tienes a Termagraf para que te ayude. Luego tenemos por Twitter, tenemos a Rubén Clavijo, que creo que no está en directo, pero me dice, ¿se pueden conocer más datos aparte de las infiltraciones? ¿Qué datos son estos y cuál es el coste del ensayo? Gracias Rubén por participar. El coste del ensayo. Estas cosas que nos ha preguntado. Sí, sí, sí. ¿Se puede decir un coste? También es variable. Depende de la tipología del edificio. Por ejemplo, si la puerta donde se va a instalar requiere algún trabajo adicional para comprarla en el Blower Door. Depende de la cantidad de viviendas que se pueden hacer. Pero se puede considerar también una horquilla entre 400 euros y 800 y 900 según el volumen o el tipo del edificio. No será lo mismo un familiar de dos plantas que un pisito de 80 metros, evidentemente. Exacto. O sea, hay unos costes fijos lógicamente, pero luego unos más fáciles que otros. Y en cuanto a los datos que se pueden obtener, pues realmente en el ensayo lo que se busca es la curva de presiones. La curva que relaciona las diferentes presiones y el flujo correspondiente. Que son los datos que pide, por ejemplo, el C3X en la configuración de edificio. No es que sea imprescindible para certificar, pero como por defecto parece que asume que la prioridad es un desastre, si aportas estos datos la suele mejorar, suele mejorar la calificación. Correcto. Pues luego también tenemos a Almudena Gancedo, que pregunta. Hola Almudena. Hola Almudena. Creo que no está en directo, pero bueno, supongo que me la ha dejado porque sabe que luego la va a poder ver en diferido. ¿Cómo puede una termografía ayudar en periciales? Y si son reinterpretables. Es decir, cada perito puede ver una cosa. Me imagino que se refiere a la objetividad de los datos. A la interpretación, exacto. La termografía no es como hacer fotos. Los colores que nos aporta son colores artificiales. Es un código de color que podemos incluir en la cámara o en el software y que nos da una interpretación no de temperatura, sino de intensidad de radiación que recibe la cámara. Por eso, como hay superficies con diferentes emisividades, con diferentes capacidades para reflejar radiaciones que provengan del entorno, un punto puede parecer caliente, pero en realidad podemos ver una diferente emisividad o un reflejo de otro cuerpo que ha rebotado en lo que estamos mirando. Por eso, he querido documentar muy bien tanto los datos de la cámara, de la cualificación del termógrafo. Hay una certificación profesional en termografía, igual que en los ensayos y en los destructivos. He querido comentar en qué condiciones se hizo esa termografía. Desde las condiciones climáticas, ambientales, cuándo fue la última vez que llovió, la humedad relativa, para poder llegar a unas conclusiones objetivas. O sea, con una termografía es muy difícil sacar una conclusión si no tienes los datos que la acompañan. Y por eso, por ejemplo, en un litigio, si no aportas toda esta documentación, existe una norma europea que te regula la documentación que has de aportar, pues si no completase toda esta información en un juicio, pues es totalmente arrebatible. Claro. Pues nada, yo en principio no veo ninguna otra pregunta más. Sí que veo gente que está por aquí siguiendo y haciendo algunos comentarios. Está Almudena. Bueno, Almudena nos dice que si sale seguro trienal, veremos termografías sin denuncias sobre eficiencia energética. O sea, que eso se ve que yo creo que sí que va a empezar a utilizarse este tipo de ensayos, no solo de la termografía. Yo entiendo que se va a empezar a utilizar, vamos, esto tiene que salir por algún lado. No hay más que ver lo que ocurre en otros países, que al final nos tocará hacer lo mismo. Claro. Pues nada, como decía, por aquí teníamos a Almudena, teníamos a Rubén, tenemos a Comerlink España, la marca de ventanas que está haciendo un seguimiento del programa. Vamos, agradezco un montón todo lo que estáis compartiendo por Twitter. Y nada, en principio, por mi parte, por mi parte ya está. Por parte de los espectadores también. Yo creo que llevamos casi una horita de entrevista. La verdad es que para mí ha sido muy ameno y solo me queda agradecerte, pues primero, que te hayas ofrecido para hacer el ensayo y para poder difundirlo y para poder enseñar a la gente, demostrar de qué se trata y en segundo lugar, pues que hayas aceptado el ponerte aquí delante de la cámara y dejarte preguntar por nosotros. No, gracias a ti por la ocasión de tener un rato y compartir con los demás este tema. Bueno, pues os recuerdo que Miguel Ángel es de Thermagraph, podéis seguirlo en las redes sociales en arroba termagraph, en su blog que tiene unas fotos impresionantes, muy chulas de termografía, que es termagraph.com, si no me equivoco, Miguel Ángel. Exacto, sí, termagraph.com. De todas maneras, yo como este vídeo lo voy a publicar en el blog, pues ahí pondré todos los enlaces de Miguel Ángel y pondré, en fin, todos los datos para que si queréis localizarle lo tengáis a mano. Él está en Valencia, pero imagino que se puede desplazar por varias zonas de España. Luego, como os digo, como lo voy a tener colgado, pues si alguno lo ve indiferido y quiere hacer alguna pregunta, pues yo ya tengo hablado con Miguel Ángel, que estaremos atentos a los comentarios del blog, por lo tanto, si queréis dejar alguna pregunta allí, pues Miguel Ángel estará encantado, imagino, ¿no Miguel Ángel? Por supuesto. De responder las cuestiones que os surjan después de haber visto el vídeo. Y nada, os animo a comentar, a compartir, a seguir viendo este tipo de vídeos, a que incluso los hagáis vosotros, gente de la construcción, animaros a hacer este tipo de cosas que Internet está a nuestra disposición para que podamos difundir todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y nada más. Buenas tardes a todos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Y si no, nos vemos en Tikad. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!